¡Hola chicos! Hoy vamos a hablar de... Hoy nos vamos a pintar las uñas. Bueno, y los chicos me dicen, de los niños, me dicen que no puedo pintarle las uñas porque soy chico. ¿Por qué no? ¿Por qué no se las puede pintar? Hoy vamos a hacer justamente eso, pintarle las uñas. Bueno, voy a decir primero, Valeria, los colores que les gustan. No, los que hemos elegido para... Yo primero voy a decir mis colores. Este rojo... ...y este verde. Azul o purpurina. Y los míos son... El azul eléctrico. El azul eléctrico, con el mago eléctrico. Y el rosa neón. Un rosito chillón. Muy bonito, por cierto. Mira. Y yo tengo muchas punta uñas, que todas son mías. Y de mi madre. Y... Estas son las que no vamos a usar, que tenemos más en la caja. Bueno. ¿Por quién empezamos? Tú? Ya te las pinto yo primero. Vale. Primero el rosa. Una mano de cada color. Vale. Qué mola. Primero la derecha. Primero la derecha. ¿O no quieres rosa, azul, rosa, azul? Bueno. Pues mejor quiero rosa, azul, rosa, rosa, rosa. Vale. Venga. No puedo. Mamá. ¿La idea? Claro. Ay, qué bien. No. ¿A chules? No. Pues me trasmito todas las rosas. Ey, pues para chicas. Jaja. Mentira, todos ustedes me las pueden pintar, si Dios quiere. Pero me gusta este ruido. Azul eléctrico, copalmado eléctrico. Jaja. Me has pintado todas las... lo que no era una. Pues por aquí tengo una jugón. Me parece una especialista, Valeria. Me la has pintado mucho. A ver si vas a ser una especialista y tú no estás enterada. No, no, no sé. Te lo quito la guía. Es que tengo un chiquito. A ver si te lo termino. Mira, chicos. Ahora dame el azul. Azul eléctrico. Ya me lo he pintado. Antes me lo quito y lo pinta. Muy corto. Por ahí. Y... Y ahora adentro. Lo he quitado. No me pinte el dedo. Voy a quitármelo con el este. Ahí. Y ahora, si quieres te pinta la otra al revés. Vale. Si, al revés queda igual. Mola. No sé para qué te lo he visto. No me lo aprovecho. Lo que tengo que estar muy bien. Lo que estás a ver. Lo que estás a ver. Lo que estás a ver. No, esta no es. Es esta. Fíjame. Mirad. Esa. Y ahora se lo estoy pintando del revés. Esa. Y ahora se lo estoy pintando del revés. Esa. Compremental. Ojo. Que me copie. Qué bonito está quedando. Necesito más pintura. Necesito más pintura. Ostres, ahí te la he cagado entero, mi madre estaba picando, no, 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 que me salga punta, ahí está, ahora tengo que dejármelo secar chicos, eh, ya ahora, tus dos botes, bueno, te voy a dejar, que viento la cara con mi brazo, ahora me voy pintando yo la mía, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero la izquierda, o la derecha, primero la derecha, ¿qué? ¿te las pinto yo? Vale, es más fácil de frente, ¿cómo lo quieres? ¿de qué color? Verdes todas y el rojo este, granate, me gusta mucho, mira, 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 es que se pintan mejor de enfrente, porque de lado como lo estabais haciendo para que se vea, pero te sales entera, cariño, abrímelo, 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 no, todavía no lo abras, ya sé que me quiero pintar yo esta, vale, pero espera, no creo que se te vaya, abrís nada más, nada menos, vale, vale, ahora, el dedo gordo, el gordito y el pequeñito, dame la otra mano, qué buena mañana, él me ha salido una gota, más pintura, dura, 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 necesito más pintura, estás loco, estás muy latito, no, ahora es del revés, ahora la otra mano, al contrario, este azul y el resto, granate, granate, qué rojo, rojo sangre, esto, bueno, rojo sangre, rojo sangre, también, y luego voy a echar el brillo, luego voy a echar los brillitos, tiene que secar para dar el brillo, ahhh, mierda, está sangrando, parece que está sangrando, por eso digo, es un rojo sangre, madre mía, como te salgas es de sangrar, cuidado, esta laca es una pasada, espera, luego retiro el exceso, no lo toques, chan, 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 chan esto va más el otro rojo, pero este es más rojo sangre, este es más rojo sangre, rojo sangre, la laca de Clarins, esta es una pasada, no la tenía que haber dejado para jugar, ¿cuál? que esta no está musculada, esta no está muy bien, es un vídeo desastroso, bueno, jugando, ¿veis como se hace mejor así? esta es de Lancome, no, ah, esta es de Lancome, pero mira, fíjate la laca esta, es una pasada, es buenísima, como maquilla, a ver, ponlas, ponlo así, así se ve mejor, chan, chan, a ver lo de Hugo, a ver como lo arreglamos, quita esa mano, ¿veis? los chicos también se pueden pintar las uñas, sí, lo que pasa es que la vamos a arreglar, porque, la acaba de cagar mal, podéis ver los demás vídeos en el canal, de Aprendiendo con Bebys, tenéis muchos vídeos ahí, ay, ahora me he salido yo, es que, ay, te muerdes las uñas, ¿a que sí? un poco, un poco, ay, 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 no me queda uña donde maquillar, ahora te entiendo, por eso me quiero pintar las uñas, así no te las muerdas, aparte, claro, oye, es una buena técnica, es verdad, para los que se muerdan las uñas, chicos, enseña las uñas, si queréis chicos o chicas, pintaros las uñas para no moerderlas, mira, ay, que me he salido yo, enséñalas, así, a ver si se ven, se ve genial, se me ha ido un pelín de pinturas, voy a enseñar yo las mías, las moradas, tiene que ser más lejos, no se ven, voy a ir a la última, chicas, voy a la última, adiós, adiós chicos, hasta la próxima, hasta la próxima chicos, adiós, y, 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 Gracias por ver el video